Los interesados en conocer el estado de salud de sus ojos podrán participar de la jornada visual que anualmente realiza en Barranca Bermeja el Dr. Rincón. Que sufre de problemas de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo, de presbicia y vamos a estar ahí para que se corrijan sus problemas con la cirugía de la SIC. Viajan a Bogotá para operarse obviamente y tienen incluido el pasaje, el hospedaje, la alimentación de un día para otro en la fecha que escojan. Ahora, esta es una cirugía ambulatoria que no requiere mayor riesgo, que es una cirugía que tampoco requiere incapacidad. Este sábado 24 de febrero desde las 8 de la mañana en las instalaciones de diagnósticos y servicios se desarrollará la jornada. Quienes deseen acceder a los servicios con los profesionales deberán tener en cuenta obtener su cita previa. Eso no quiere decir que la gente que no tenga cita no pueda asistir. Claro que pueda asistir, pero tendrían que esperar un poquito, esperar que haya un cupo, sobre todo que alguien deje de venir a la cita. Tenemos los teléfonos, el 602-2000, 602-2000 y el 304-679-3217 que aparecen también en pantalla para que marquen ya, pidan su cita. La brigada es este sábado. Esta es la primera jornada visual del año del Dr. Rincón. No hay cultura visual, lamentablemente, y se presentan cosas como estas, niños que sufren de ambliopía, ojo perezoso que ya no tiene ninguna solución. ¿Por qué? Porque el ojo perezoso, después de que se vuelve perezoso o ambliope o ojo vago, como lo llaman popularmente, no se recupera, ni con cirugía. De manera que hay que tener la prudencia de llevar a los hijos de manera oportuna al especialista que es el optómetro en estos casos. La cita incluye valoración completa con profesionales de la oftalmología y exámenes especializados.